No se debe seguir contaminando la escena del Santísimo sin una investigación independiente y que sea del exterior, dijo el doctor Julio Montenegro de Defensores del Pueblo. Las investigaciones fueron apresuradas, consideramos que ahí se requería más tiempo y aparte de eso la respuesta fue porque la persona que está diciendo de que sí fue un atentado es la máxima autoridad de la Iglesia Católica de Nicaragua. Hablamos del Cardenal Leopoldo Brenes, de tal manera pues de que es suficiente como para que las autoridades de este país vieran cabida y no plantearse por una situación hipotética que incluso lo que hemos estado dentro de procesos investigativos consideramos que son un poquito débiles en cuanto a la argumentación, es decir un rociador y una especie como de capa extraña que había quedado en la superficie, es decir eso no es muy creíble. Debería haber una investigación independiente pero no quiero ser, nosotros decimos malinche, yo pienso de que no se debe seguir contaminando el escenario y que los que hagan ese estudio incluso deberían ser internacionales, con buen equipo, personas que sepan. Yo tengo 12 años como orientador jurídico, tuve 12 años en el Ministerio Público dentro de una de las máximas instancias, es la última, de casación y apelación y aún así pienso de que tiene que haber intervención pues de personas que sepan, es decir no puede ser guiado por una persona que desconozca de lo que es esa situación y aparte de eso los que intervengan como investigadores deben ser fiables. Con la destrucción a la sangre de Cristo se ofende al credo católico nicaragüense, dijo el abogado y que ese abuso debe ser castigado por la ley. Se ofende lo que es el credo católico nicaragüense, hablamos de una mayoría, hablamos de otras creencias, de otras denominaciones religiosas, pero de igual manera pienso yo que esas iglesias nunca van a avalar ni van a estar de acuerdo con ese tipo de atentado contra una comunidad religiosa, pues deben respetarse el credo religioso, el artículo 27 así lo establece, no va a haber discriminación por motivo de raza, religión, sexo, etc. La religión está dentro de ese elemento, entonces me parece que es un abuso y que ese abuso debe ser castigado por la ley y lo que menos se está haciendo es eso. Para Noticias 12, Castalia Zapata.